El exorcista en un minuto y así no más. Esta es la historia de Linda Blair, una pibita que era re feliz hasta que entra a la pubertad. A partir de ahí empieza a experimentar ciertos cambios. Se vuelve hiperactiva, discute con la madre, le cambia la voz, se le despierta el deseo sexual, se gruelve caprichosa, baja las escaleras vomitando sangre, gira la cabeza a 180 grados y mueve objetos con la mente. En fin, cosas típicas de la adolescencia. Pero un médico tiene una segunda opinión y le dice a la madre que existe la posibilidad que esté poseída por un demonio. Entonces la madre se junta con dos curas no pedófilos y le practican un exorcismo. El exorcismo sale joya. ¡Qué bien! Pero uno de los curas muere. ¡Qué mal! Pero pudieron sacarle al demonio a Linda Blair. ¡Qué bien! Pero el demonio se mete adentro de otro cura. ¡Qué mal! Sí, qué mal, porque se suicida. Cae la cana pero no investiga nada y Linda Blair y la madre se muda a otra ciudad. Fin.